Buenas noches amigos, amigas, a todos, aquí vamos a charlar un poquito sobre algo que me gusta, mas también cansa lo frío de La Paz, lo invierno paseño La Paz, imagino que muchos no tienen esta noción, mas se pegar climogramas, me gusta, me gusta estudiar estas partes geográficas, todo y tienen los climogramas, y La Paz tiene un climograma similar de temperatura media anual o se busca lo invierno, muy frío, verano, caliente La Paz tiene temperaturas medias anuales, mas fría por ejemplo do que Nueva York cerca Toronto de Canadá mucho mas frío do que ciudades frías de Europa como Berlín, Estocolm y similar a Moscú, de Rusia, que sabemos que es fría en general tiene un verano que pasa de 20 grados, 25, ya conozco Rusia también mas inverno muy frío, aquí también es frío, no tanto inverno, mas anualmente es parecido va a ser una media de 7, 8 grados anual es muy difícil una ciudad estar en temperatura media negativa, alguna de Siberia, un círculo polar ártico Ushuaia mismo está, que es más frío de América del Sur, está parecido con La Paz La Paz es una ciudad fría y mediana, Ushuaia, Argentina y entonces aquí es una ciudad fría, constantemente se siente frío yo antes de venir aquí, estoy viviendo unos meses, viví en la playa, calor, en la parte tropical coitado de mis perritos que venían de aquí y llegaron con frío, adaptando a la altitud ainda bien que están buenos, lo más chiquito pasó un poco mal mas después mejoró, yo para mi tranquilo incluso quería agradecer algunas cosas que mejoraron yo tengo un problema alérgico constante y aquí no estoy tomando medicación alguna alergia respiratoria mejoró mucho mi salud este es excelente, mas lo frío cansa estoy blanco, siempre era muy moreno, estoy blanco, blanco, blanco y... sintiendo frío, el tiempo, todo aquí no se utiliza mucho calefacción se ve a una ciudad europea de invierno no mismo Argentina Estados Unidos, todo Asia, norte de Asia se va a mirar siempre calefones, aquí es raro yo también aquí tengo energías baratas, tengo algunos mas utilizo muy poco es un poco paseno esta parte de no gustar de calentadores ya percebí, ya tenía viajado mucho mas cansa un poco frío estoy... me gusta también y ahora invierno es sequía más frío, más seco de mañana siempre negativo y de día llega 10, 12 grados y verano más lluvia de noche frío un poquito más de cero y de día también llega 15, 18, 16 días de sol si no es más frío cuando la lluvia y a veces tenía hasta nevadas no es invierno más para primavera verano en época de lluvias entonces esto mas estoy cansado claro voy a continuar en La Paz me gusta me elegí aquí mas estoy pensando en hacer una fuga de frío y ahí compartir con ustedes vamos a mirar esto y para que destino será que voy vamos coloque sus opciones y voy a hacer un rotero ya está pronto y estoy programando mas lo frío es bueno mas cansa 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 estoy cansado necesito de unas vacaciones del frío ahí es esto estamos juntos y podemos charlar pueden preguntar siempre bienvenidos bienvenidas y todo bien un beso a todos y hasta luego adiós